Como les he dicho en la cabecera, este viernes se celebra el Día Internacional para la Lucha contra el Cáncer. En Ciudad del Capital, tal como sucedió hace unos meses en Miguel Turra, en algunas zonas de la ciudad va a haber espacios sin humo. El objetivo es promover una normativa para prohibir que se fumen espacios exteriores para lograr una ciudad más saludable. Con estas señales no se sanciona, sino lo que se pretende es concienciar a la población de la necesidad de que no se fumen estas zonas y lograr en un futuro una generación de jóvenes que estén lejos de una adicción como el tabaco, que es cancerígena. Que el Día Mundial del Cáncer podamos decir que ya estamos poniendo aficates para que en el 2030 podamos tener una generación sin humos es importantísimo. Dimos el primer paso en Miguel Turra y ahora quiero decir que Ciudad Real se nos ha volcado. Con políticos así se puede tener futuro, se puede tener una ciudad con expectativas. Y esto es lo más importante que queremos los que vivimos en esta ciudad, los que vivimos en esta provincia. Y vamos a ver si damos más pasos, vamos a ver si podemos lograr una equidad, que el código postal no sea más importante que el código genético. Vamos a ver si somos capaces de que una tarjeta de crédito no sea más importante que nuestra tarjeta sanitaria. Y como digo, este ayuntamiento es lo mejor que nos ha podido tocar en ese sentido. Las dos primeras señales se instalaron en la entrada del consistorio junto a la estatua de la Dulcinea y en las inmediaciones del Instituto Atenea. El objetivo es ubicar una veintena de señales, sobre todo en centros deportivos y educativos. Es muy importante y fundamental tener sensibilidad política para, obviamente, trabajar en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Es el primer paso para dar un tratamiento completo y adecuado. Siempre mejor prevenir que curar. Y desde luego, desde la Consejería de Sanidad estamos enfrascados desde siempre en promocionar la salud y prevenir la enfermedad. Y iniciativas como esta son alabadas y apoyadas desde la Consejería porque es necesario que nuestros ciudadanos se conciencien cada vez más de que el tabaco es un agente cancerígeno que está implicado en multitud de cánceres, está demostrado científicamente. Y, lógicamente, desde hace tiempo ya con las políticas antitabaco que se iniciaron con las leyes antitabaco del gobierno del presidente Zapatero, pues hemos ido viendo como poco a poco lo que parecía que se iba a caer el mundo, de que la gente dejará de fumar en distintos lugares, pues no ha sido así. Hemos normalizado que ya lo normal sea, valga la redundancia, el no fumar y, obviamente, tenemos que seguir trabajando para que las sucesivas generaciones pues comprendan que es mejor convivir en un espacio sin humo. La alcaldesa Eva Macías manifestó que es un día muy importante porque se visibiliza la lucha contra el cáncer y con estas señales, además, se conciencia la población sobre el problema que ocasiona el humo y el tabaco. Esta recomendación y estas acciones saludables para poner en valor esta vida y ponerla de esa forma saludable que es ir en contra de esas adicciones. Y, aparte, como alcaldesa no puedo estar más orgullosa del trabajo que se ha realizado por parte de la Concejalía de Juventud y englobada, sale esta propuesta englobada en ese plan de adicciones que tenemos en nuestro ayuntamiento. Ciarreal es la segunda localidad de la provincia, tras Miguel Turra, en la que se instalan las señales de espacio sin humo. La Asociación Española contra el Cáncer espera que otros ayuntamientos se unan a esta iniciativa.